Hola, soy Víctor Martín, CEO y fundador de Macorobotis, nosotros somos una ingeniería especializada en robótica, con sede central en Sevilla, en La Cartuja y oficina en La Nave, en Madrid. Hemos desarrollado, viendo la urgencia, la necesidad que tenemos de paliar lo antes posible todo este problema del COVID-19, dos robots que la verdad es que de forma autónoma nos van a ayudar mucho. Uno de ellos lo que nos permite es desinfectar, tanto de forma remota o de forma autónoma en nuestros hospitales o espacios públicos, como pueden ser aeropuertos o estaciones de tren, etc. Pueden trabajar 24 horas y esto nos permite que ninguna persona se exponga contra el virus de nuevo. Y el segundo robot, que es Vivo, lo hemos adaptado para poder hacer test para saber si la persona está infectada o no. Nos permite hacer hasta más de 700 test diarios de forma totalmente autónoma o de forma telemática, ya que un médico se puede conectar también a través del propio robot, con más de 20 sensores que le hemos adaptado al propio robot. Así que nada, ¡vamos a por ello! Gracias. 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 Gracias.